A diario, ya sea en el campus universitario o en las aulas de clases, estudiantes viven situaciones que sobrepasan su capacidad para afrontarlas y por ello se encuentran vulnerables emocionalmente. Nosotros, como funcionarios y docentes de UniNorte, podemos brindarle apoyo y ayuda a un estudiante en esta condición. A veces los casos no son presactibles, por eso hay que estar pendiente a estas señales de alerta. Que el estudiante evada frecuentemente el contacto visual, discurso extraño o incoherente, situaciones económicas precarias que afectan su asistencia básica, descuido de su presentación personal, ausentismo, impuntualidad en sus clases, se observa aislado o retraído del grupo, quedarse dormido frecuentemente, interrumpe la clase con comentarios o comportamientos inapropiados, como levantarse del puesto o salirse de clase, llanto dentro o fuera del salón de clases. Si percibimos con frecuencia estas señales, es hora de hacer algo. Y por mínimo que parezca o incómodo que puede hacer, ese pequeño acto puede marcar la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a un estudiante? ¿Qué puedo decirle a un estudiante? Veamos un ejemplo. Daniel, ¿te sientes bien? Voy a sentar. Yo últimamente te estoy viendo como distraído, como distante. ¿Te pasa algo? Si quieres puedes hablar conmigo, ¿no? Si no te sientes en confianza, también te puedo decir que podemos asistir a Bienestar. Yo sé que hay un equipo de personas muy capacitadas que te pueden ayudar con eso. ¿Te parece? Es posible que el estudiante no quiera hablar con usted del tema o que el tema le genere al estudiante tristeza, dificultad para tomar decisiones, tener ideas suicidas, tener vago concepto de sí mismo o del mundo, desorientación vocacional, sea víctima de bullying o comentar una dinámica familiar o de pareja disfuncional. Existen otras situaciones de crisis que requieren una atención inmediata en el centro médico, tales como ataque de pánico, asma, episodio psicótico, dificultad para respirar, temblor incontrolado, intento suicida, acto de autolesiones y pérdida del control de sus emociones. La próxima vez que te encuentres con un estudiante en esta condición, ya cuentas con los recursos necesarios para afrontarla. Recuerda, una pequeña acción puede marcar la diferencia. La primera vez que te encuentres con un estudiante, es un estudiante de agendía. La primera vez que te encuentres con un estudiante, la segunda vez que te encuentres con una Iowa. Gracias por ver el video.